vamos a utilizar un motor de 3 hp y medio este que es un motor potente porque cuando esto empieza a soldar hay que llevárselo esto bueno ahí arrancó miren la soldadura que hizo hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jc ecosistema hoy día vamos a hacer algo muy interesante que va a ser soldar a través de un generador o alternador grande como es este este es un alternador de 120 amperes de un colectivo lo voy a utilizar para soldar suelda muy bien se puede soldar aluminio y metales que con las otras máquinas no se pueden soldar se transformaría en una máquina de soldar rotativa de alta frecuencia ahora lo voy a armar para que vea como suelda yo tengo acá preparado una base le voy a poner un tornillo para armar el sistema lo voy a apretar bien voy a poner la correa un motor de 3 hp y medio este que es un motor potente porque cuando esto empieza a soldar hay que llevárselo se pone pesado si ponen un motor de poca potencia olviden ser van a andar frenado bueno como les dije es un alternador potente grande con unos chicos no he probado de automóvil este es de un colectivo un pongo la correa en el motor bueno a esta puesto de este lado del del alternador tengo las dos borneras donde vamos a conectar la la pinza de soldar en este caso está y ustedes también acá esta pinza está bastante precario pero para la prueba está sobrado lo pongo en la salida del positivo del generador y con una batería como ustedes están viendo acá de 12 volt vamos a inyectarle corriente al rotor el rotor a los carboncitos del interior al inducido que gira ahí va el negativo y acá no hay por perdón el positivo al a los carbones y el negativo en este momento está el alternador alimentado con la batería está alimentado el rotor bueno ahora voy a enchufar el motor en la trifásica el motor trifásico para hacerlo girar y vamos a hacer una soldadura para que vean cómo funciona voy a ir al tablero a enchufarlo que va a arrancar en forma inmediata esto bueno hay arrancó hay arrancó pueden ver cómo está girando vamos a ver si es cierto que voy a poder soldar miren ya está haciendo perfecto suelda maravillosamente voy a buscar dos los hierros a ver si puedo soldar a ver si puedo soldar dos hierros bueno está soldado totalmente miren miren la soldadura que hice le saco la escoria perfecta podría estar mejor pero lo hice muy rápido y es una forma de mostrar que el equipo anda bueno como ustedes ven están dando en este caso la corriente trifásica está entrando al motor y el motor mueve al generador el generador está alimentado por esta batería por esta batería y cuando yo saco corriente del positivo del generador que es ésta y masa acá produce la corriente vamos a hacer otra vez voy a hacer la chispa detrás de este hierro para evitar que la máquina se me arruine la máquina de de filmar miren como suelda alumbra acá para que vean la temperatura que tomó el yeso bueno, ahí pueden ver la temperatura que toma y la potencia que genera un alternador ya les digo, lo pueden usar con diodo o sin diodo, eso es lo interesante de este sistema es interesante porque lo pueden usar sin diodo también, si los diodos son de baja capacidad se pueden quemar los diodos pero se puede usar directamente con ciencia alternada porque es de alta frecuencia y se transforma en una soldadura rotativa de alta frecuencia vamos a hacer una explicación con respecto a este sistema, en realidad la corriente que sale acá en la pinza no es gratis, es directamente proporcional al esfuerzo que está haciendo el motor y la que está tomando la línea en este caso en este caso la línea 380 está tomando la energía que mueve el motor y de ahí sale en definitiva la energía para soldar bueno, ahora lo voy a ir a parar porque hay bastante ruido y le voy a mostrar la fuerza que de la soldadura le hice la soldadura en un solo punto ahora lo paro le voy a sacar la corriente del inducido ya esto quedó totalmente anulado tendría que soldar los dos lados para que tenga más resistencia pero ahí pueden ver ustedes la fortaleza del sistema no lo puedo romper estarse contrasoldado no puedo mire, se dobla ahí pueden ver la la perfección de la soldadura ahí acaba suelda perfecto no la quema ni nada mire bueno amigos ya vieron cómo se puede soldar con un alternador produciendo una soldadura de alta frecuencia porque el alternador está produciendo corriente superior a los 24 volt por las revoluciones que lleva y con una frecuencia bastante alta que es buena para la solda para soldar se puede soldar incluso aluminio les quería mostrar esto para que lo puedan hacer ustedes y hasta la próxima me parece que es interesante gracias